El Frandi Nissan Kicks es una parte muy importante del KONG. Aquí tenemos la parte del motor, por lo que es el grill. Tenemos dos partes, la parte arriba y la parte abajo. Aquí tenemos que tener más facilidad para tener el motor en una temperatura más abajo. Puedes gastar menos gasolina y también, con el aire frío. Espero que sea mejor en el auto.